¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy viernes 21 de junio vamos a iniciar nuestro repaso semanal sobre la evolución de los Bluechips del IBEX 35. Bien, el IBEX esta semana ha subido un 0,36% dentro de los grandes índices bursátiles europeos, ha sido el que menos ha subido, por ejemplo hemos visto al IBEX 40 subir la semana un 1,30%, el MBEX italiano ha subido un 1,197% o el IBEX 40 francés un 1,67%. Buena subida sobre todo el IBEX 40 italiano pero claro hay que pensar que la semana pasada caía más de un 5%, el IBEX 40 ha subido un 1,67% pero es que la semana pasada cayó más de un 7% con lo cual digamos que en Francia en Francia sobre todo no se ha sido suficiente, es un 1,67%. El DAS que caía un 2% pues que aún este 1,30% pues ha recuperado la mayor parte de lo perdido la semana pasada pero claro el problema bueno lo bueno lo bueno del DAS es que el sector bancario le traía sin cuidado y luego se tuvo penalización fue como ya comentaba y sobre todo en el Popurri del domingo donde ahí hablamos sobre índices bursátiles pues hablamos del tema de las sanciones o de esa guerra comercial entre la Unión Europea y China donde bueno pues la Unión Europea decidió pues subir subir los aranceles que se empezarán a aplicar ya hay aranceles un 10% pero van a aumentar a partir de del 1 de julio no ya ha habido respuesta desde China donde en principio pues se manejan que ellos van a poner arancel a los vehículos eléctricos europeos para empezar de un 25% así que bueno malas noticias malas noticias verdad que eso no va a entrar de golpe esa subida de aranceles en China sino que seguramente tardar unos meses pero por lo visto podría incluso adelantarse de forma preliminar hacia algún adelanto con lo cual puede ser un golpe demoledor literalmente para el sector automovilístico europeo y es que bueno las noticias no terminan de ser positivas hoy viernes se publicaron los datos de PMI manufacturero y de servicios en las dos mayores economías de la zona euro me refiero a Alemania y Francia y han sido horrible 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 por debajo de las previsiones mostrando que tanto en Alemania como en Francia el PMI manufacturero y el de servicios está en recesión están en recesión nada que ver por ejemplo con los datos que también se han publicado hoy viernes esta misma tarde en eeuu donde el dato del PMI manufacturero y de servicios no solamente que ha sido positivo sino que ha estado por encima de las previsiones de los economistas con lo cual seguimos viendo como la economía sigue siendo muy fuerte en eeuu aunque si empezamos a anotar ciertos datos macro sobre todo del sector relacionado con el empleo que si empezamos a ver ya hay cierto calentamiento y eso pues puede ser puede ser malo o puede ser positivo dependiendo de para quién interese bueno pues esta semana hemos alcanzado tres estrategias alcanzado en su objetivo Netflix que fue una estrategia propuesta para swing trading en el vídeo de los valores fan y Nasda 100 dos estrategias tenemos propuesto en el mini de hecho el mini futuro de Nasda 100 propuesto en el vídeo de índices bursátiles en materia prima es decir el popurrí dos estrategias muy interesantes sobre todo una que era de una bandera cuyo potencial revalorización era más de alrededor de un 27 por ciento y el segundo objetivo era por un segundo impulso de Fibonacci así que muy bien me he quedado pendiente que no he podido confirmarlo si finalmente AENA alcanza el objetivo propuesto en el volumen número uno la semana pasada alcanzaba el objetivo propuesto cuando formaba parte de los Blue si AENA que fue sustituido por Amadeu y en ese caso si lo alcanzó pero en el volumen número uno le quedaba todavía un pequeño tiróncito arriba y no sé si lo habrá alcanzado hoy o no no lo sé me he quedado con ganas de mirar el gráfico bueno si ocurre pues seguramente lo comentaré el domingo en el vídeo en el popurrí de los domingos con ese vídeo de índice bursátiles materias prima bitcoin oro plata etcétera etcétera petróleo bueno mejor y peor valor de la semana IAG subió un 3,04 por ciento colonial cae un 7,99 por ciento bueno una arquilla bastante interesante entre el ganador y el perdón de la semana valor más alcista lo que llamamos de ejercicio 2024 sigue siendo banco sabadell con diferencias un 62,11 por ciento incluido dividendo mientras Grifor con ese 40,99 por ciento sigue siendo el patito feo del IBEX 35 bien comentaros que esta semana bueno hoy mismo publicaba el vídeo sobre los valores fan ya como envidia como nuevos raiders no solamente de los fans sino a nivel mundial es el valor que más vale en bolsa del mundo se dice muy pronto bueno ésta ha sido para los miembros del canal la comunidad espartana también esta semana he publicado he publicado este sí para todos los públicos el volumen número uno de los valores del IBEX 35 que con este volumen ya concluimos el repaso en tres volúmenes de los 35 valores comenzamos en este mes de junio con el volumen 2 después el 3 y esta semana el volumen número 1 la próxima semana será el volumen número 2 pero ya como suelo hacer normalmente una vez repasar esos tres volúmenes la cuarta semana del mes que estamos inmersos pues ese vídeo exclusivo solamente para los miembros del canal para la comunidad espartana pero éste sí que están abiertos y os dejo en la descripción del vídeo el enlace para el que le interese y ya también el que he hecho para comunidad espartana exclusivo para ellos pues ha sido el volumen número uno de los valores Dow Jones donde hablábamos de Apple iba a decir Apple la matada Amazon, Coca-Cola pues 3M, American Express, Boeing, Cisco, Chevron, Caterpillar ¿no? bueno este ha sido exclusivo para la comunidad espartana así que también ya de paso darle la gracia a la comunidad espartana y sobre todo quiero dedicarle este vídeo a Oscar Manuel Álvarez González y a Luis Ángel Gutiérrez García porque la verdad es que increíble el apoyo que me están dando en la red social Facebook que esto lo que publico inmediatamente sé que ahí estoy viendo su like con lo cual pues muchas gracias por el apoyo que me están brindando en dicha red social tanto el amigo Luis Ángel como Oscar Manuel bueno ahora sí vamos a entrar ya de lleno a ver que Aina no me interesa si Aina lo alcanzó ahí la semana pasada aquí lo teníamos ya lo había alcanzado y puede que el segundo lo haya alcanzado el que está en el vídeo volumen número uno bueno de hecho lo más bonito mirar este vídeo bueno este vídeo perdona esta imagen Aina para que tengamos una imagen histórico gráfico histórico gráfico semanal marcando nuevo máximo histórico hoy fijaros que había estado bueno de la semana pasada 186 que no había manera muro de hielo muro de hielo vale pues hoy viernes toma para acabar la semana toma ahí lo tenéis nuevo máximo histórico total retarda ajustado dividiendo bueno vamos a ver IBEX 35 cómo ha cerrado hoy vemos que solamente han cerrado en positivo cinco valores y el más alcista telefónico en 1.34 y Aina un 1.08 por ciento míralo ahí está el segundo más alcista mira y el farorío rojo del IBEX Griforz subió un 0.82 por abajo laboratorio Roby quien le iba a decir laboratorio Roby comenzó el año muy bien cae en 4.47 Bank Inter 3.16 por ciento segundo más bajista CaixaBank 3.12 por ciento Banco Sabadell 6.239 bueno jornada negra para los bancos bueno vamos a ver el IBEX 35 el IBEX 35 gráfico semanal y tenemos que está aguantando el 11.032 subió un 0.36 por ciento en el año se aprecia un 9.21 por ciento de hecho la lucha ahora mismo mortal que está habiendo entre dos índices se llama uno AMS que es el índice de la cerda y el otro es el nada a 100 ambos índices suben un 17 por ciento una lucha titánica por ver quién quién domina este 2024 y están cogiendo en un pañuelo ambos índices bueno pues tenemos los 11.032 puntos de momento la semana pasada caía hasta los 11.000 perdón hasta los 10.992 puntos perdían por 7 puntos perdía la cota de los 11.000 y esta semana lo recupera aunque en intradía mira la vela de hoy viernes en intradía llegaba a caer por debajo de 11.000 de hecho caía hasta los 10.969 con 7 puntos una situación bastante complicadilla la que se le presentaba hoy y ha conseguido ese número psicológico de los 11.000 mantenerlo pero la situación sigue siendo complicada seguimos viendo como el precio del índice de contado sigue teniendo las medias móviles de corto plazo por encima del cierre mala noticia vemos los indicadores en gráfico diario y en gráfico semanal que son bajistas de hecho hay que decir que nos encontramos ya que tenemos señal de venta en el corto plazo basándonos en el tocastico también en gráfico semanal también lo tenemos en el true rsi ahí tenemos el cruce bajista eso sí nos indican que todavía la tendencia la principal a largo plazo es alcista pero en el corto plazo la situación ya es claramente bajista así que bueno vamos a ver esa situación después de varias semanas ahí luchando por 11.400 lo conseguía levemente y finalmente la semana pasada se derrumbaba tras los resultados electorales de esas elecciones europeas y sobre todo principalmente tras ese tsunami de la extrema derecha que ha arrasado en francia así que momento situación complicada para mí la barrera es no perder los 10.900 como aquí perdamos los 10.900 puntos lamentablemente rebote que hemos estado viendo esta semana no sería más que la formación de un nuevo máximo decreciente y por tanto por debajo 10.900 tendríamos claramente ya un giro de la tendencia en el corto plazo situación muy complicada por tanto la que podríamos tener no en esa situación con lo cual podríamos esperar caída en torno de niveles 10.500 10.600 así que vamos a aferrarnos a que esa cota que parece ser ahí veíamos como dos velitas continuas aguantaban muy bien de hecho era la vela del viernes de la semana pasada la vela de de este lunes de esta semana es decir fijaros que se iba a buscar los 10.900 y de ahí es donde tiraban los alcistas perder esa zona está claro en una zona que ahora mismo están intentando aferrarse los alcistas a no perder y donde estáis se buscaba ese rebote y es importante si lo perdemos mala suerte si mantenemos por encima de 10.900 y sobre todo 11.000 la idea debería ser atacar primer objetivo 11.200 y por encima de 12.200 es buscar los 11.400 vamos a ver ese pequeño rebote si no termina siendo insisto un nuevo máximo decreciente debajo de 1.900 se ha terminado la fiesta ya de por sí la pérdida que habíamos tenido anteriormente en la zona de los 10.200 puntos que se recuperaba ayer ayer jueves lo recuperamos pero desgraciadamente ha vuelto a caer ha sido un golpe demoledor ya que por encima de los 11.000 estaríamos hablando la cuota de los 11.100 puntos ahí había opciones de que pudiéramos intentar buscar una mayor proyección al alza e intentando retornar a máximos anuales bien pues dejamos al ibex nos vamos con amadeus amadeus que se ha caído esta semana un 0.72% un 0.96 retrocede en el año bien los blue chi es el único que está negativo este 2024 vemos ahí la vela semanal segundo cierre semanal consecutivo negativo 6380 pero nuevamente y fijaros qué bien está actuando el soporte 6340 aquí ya lo intentaron los bajistas no pudieron rebote que se fue a los 68 como estamos viendo por encima 68 pero volvemos a caer nuevamente vuelve a aguantar esa zona es muy importante perder 6340 nos abre la puerta una mayor corrección buscando nivel 60 por debajo de 60 muy probablemente vayan a tantear la directriz alcista que se tantea 1 2 3 4 veces estamos hablando de decir muy importante muy importante si esa directriz cayera en algún momento sería demoledor porque evidentemente van a saltar toda la alarma ante la ruptura de esa directriz en su función la de funciones de la función una directriz alcista en la de un soporte dinámico no es indicarnos cuál la tendencia alcista aunque obviamente queda muy patente observando si los mínimos son crecientes y los máximos son crecientes estamos ante una tendencia alcista obstante tenemos muy claro que en amadeus tiene un gravísimo problema y esa zona de los 68 euros ahí no hay nada que hacer ahí de los 68 se empezó a desinflar y de momento ha aguantado vamos a ver si la bicha puede intentar buscar recuperar los 66 se recupera 66 nos vamos para los 68 nuevamente atacando zona de máximo pero perder 6340 puede ser demoledor me voy al gráfico diario estamos viendo ese intento también ahí lo vemos en gráfico diario esa zona 62 62 50 como está siendo una zona muy importante aquí lo vemos como zona de soporte posteriormente como zona ya de resistencia y como se está intentando buscar ese rebote que ha quedado y empañar que retrocedemos de los 62 por ciento no obstante sí que la señal de abandono sería esa pérdida de los 62 euros en cierre diario ya nos podemos ya olvidar y por tanto habrá que tener muy en cuenta gráfico semanal que ocurre que por debajo dicha cota esto iría a buscar los 60 euros nos vamos con bebo ya bebo ya que ha subido esta semana un 1 88 por ciento en el año se aprecia un 15 con 82 por ciento ahí vemos la subida semanal hasta los 9 y 19 euros hoy cae un 1 71 por ciento y bueno pues observando el true r6 mirar cómo qué caída tiene está desmoronando de verdad que todavía no sigue indicando ojo la tendencia sigue siendo la de fondo alcista pero al ritmo que va esto se pone un par de semanas de caída y vamos tiene una situación horrible horrible totalmente horrible en el corto plazo la tendencia claramente bajista y aquí no hay nada que discutir más allá de que alguno pues tenga ganas de hablar por hablar hemos tenido un rebote esta semanita que ha quedado muy entredicho con la caída de hoy ya que se ha llevado por delante pues prácticamente lo ganado en la jornada del jueves y del miércoles con lo cual situación muy complicada ya habíamos la semana pasada como deja un martillito muy bien martillito ya lo hablamos en el anterior vídeo posibilidad de intentar buscar rebote y así fue es decir cualquiera que hubiera intentado abrir posición larga el lunes pues se habría encontrado con un buen dinerito pero como decíamos el problema de la japonesa es que sabemos dónde colocar el stop loss sabemos cuando hay que abrir posición larga o corta luego tampoco podemos asegurar que no vayan a salir al 100% de buena o que algunos puedan pensar o tenemos martillo nos vamos a buscar ahí ya los 11 25 bueno esto sería el escenario más optimista hemos tenido rebote pero desgraciadamente el viernes pues con ese desplome de un 1,71% pues se ha llevado se ha llevado todo lo ganado en la jornada del jueves y el miércoles por eso con la vela japonesa siempre hay que tener el stop muy 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 ajustado primero sabemos dónde que colocar el stop loss inicialmente lo colocamos en el mínimo del martillo pero luego hay que ir ajustando conforme entramos ya con beneficio y ajustando muy cerquita porque evidentemente esto se puede dar la vuelta en cualquier momento claro el sueño de cualquiera sería que que fuese un súper rebote y si llegará un momento que alguna algún pauta o patrón de vela japonesa pueda ser muy bueno y con un potencial revalorización impresionante pero desgraciadamente no pasa como en este activo occidental que si sabemos cuándo hay que abrir posición larga dónde hay que colocar el stop loss y dónde es el objetivo orientativo teórico donde puede dirigirse pero con la vela japonesa desgraciadamente no situación nuevamente bueno pues que pone la situación los 919 vamos a ver si aguanta de 9 en los 9 porque puede continuar a buscar ahí donde tenemos la media móvil 868 y además tenemos zona de soporte la zona de los 864 euros lo cual como también comentaba anteriormente con amadeus hay que tener mucho cuidado de que no estemos ante la posibilidad de que el rebote no sea más que la formación de un nuevo máximo decreciente las medias móviles de corto plazo pues son claramente bajistas como estamos viendo no si observamos pues en la situación de los indicadores tenemos tono mixto pero sí que lo más importante por ejemplo como nos muestra claramente el más de la tendencia a corto plazo el bajista y aquí no hay nada que discutir además el precio viendo la evolución no hay nada que discutir al respecto y por tanto hay que tener ahora vamos a ver si aguanta la zona de los 9 euros que sería muy importante ya que perderlos y además si lo pierde diciembre semanal pues va a ser un duro golpe porque podría podría provocar mayores caídas en torno a zona 8 20 8 40 euros así que mucho cuidado con esa pérdida de los 9 euros porque ya sí que podemos decir adiós al rebote adiós al rebote a no ser que cayera los mínimos de la zona del viernes y empezar a subir tuviéramos un doble suelo claro eso sería un escenario maravilloso pero desgraciadamente ahora mismo como estamos viendo esta toca el rebote y bueno pues si la bicha pierde esos 9 euros en cierre diario se nos va a complicar si me voy con caixa van caixa van suben 1 35 por ciento la semana un 44 con 22 por ciento en el año incluyendo dividendos ahí lo tenemos cerrando la semana a los 4 94 es verdad que muy lejos de fijaros que muy lejos de sus máximos de la semana que llegaba a los 5 con 10 y como se ha desinflado no después de la enorme caída de la semana pasada no arrastrado por ese tsunami en francia que afectó principalmente al sector bancario europeo sobre todo principalmente el francés pero que se produjo el efecto bola de nieve y se ha llevado todo de momento situación que no termina de espabilar y que puede desembocar en caída en torno a los 4 74 de hecho la idea que ahora mismo estoy manejando manejando para el caso de caixa van en gráfico diario es un movimiento irregular de un canal horizontal irregular entre las zonas 4 74 por abajo 5 33 por arriba ese sería el escenario que podríamos tener en caixa van vamos a ver a vigilar muy detenidamente no perder en cierre diario los 474 ya que se abriría la puerta para abrir posiciones cortas para que le guste o bien sería una otra señal para cerrar posiciones llevamos ya inmerso puede de abrir en ese rango lateral y perder esa zona de los 4 74 podría ser demolidor un objetivo para que tengan ustedes claro que una idea de hacia dónde puede caer es vamos a ver si una orientación solamente si perdemos los 4 74 nos podría dar alrededor de los 4 15 4 16 sería el objetivo teórico en casos de ruptura vamos a ver de momento sí que vemos que el aspecto tanto en gráficos semanales como en el diario pues tenemos prácticamente la mayoría de los indicadores que nos muestra que ahora mismo lo que domina son pues en los bajistas son son los osos los que están dominando el escenario y por tanto tenemos que ser muy pero que muy cautos vamos a ver si es capaz de aguantar los 4 90 para buscar los 5 10 si recupera los 5 10 es factible que vayamos a retornar nuevamente a su máximo histórico ajusta dividendo es decir la zona 5 30 pero como podemos ver la caída de hoy pues ha llevado por delante pues casi buena parte de lo ganado en las tres últimas jornadas desde el martes al jueves pues que ha sido un golpe muy demoledor desgraciadamente con ese 3 con 12 por ciento que ha caído hoy es que ha sido demoledor por tanto mucho cuidado porque esto puede terminar desembocando en buscar las zonas soportes los cuadros 74 ruptura y nos vamos para abajo en mucho cuidado todo lo que no sea recupera 5 10 ahora mismo es una mala noticia no obstante estamos en rango lateral y si están ustedes fuera mejor pueden ojearlo y a la espera de ver por donde decide romper pero manténgase viendo los toros desde la barrera si me voy con acciones iberdrola lo tenemos cerrando hoy viene los 12 18 subió un 0 21 por ciento semana alcista en el cual pues se ha subido un 0 45 por ciento aunque el año simplemente se aprecia un 2 78 por ciento bueno aquí la idea que barajamos inicialmente ya desde hace algún tiempo es hombre perdón cresta cresta y luego aquí valle el problema como vengo diciendo el problema es que se empiece a liar como está moviendo ya ya lleva dos semanas liándose un rango lateral como está moviendo y esto está dejando muy patente por tanto que estamos ya ante un movimiento lateral 11 92 y por arriba estamos hablando de los 12 43 ese es el momento que estamos me hubiera gustado porque es una zona que parece que tienen problemas conquistar los 12 20 los 12 20 podría quizás haber permitido una mayor proyección al alza no obstante pues como como vengo comentando para mí quizás esta vela que tenemos aquí esta vela es una vela dominante entre su mínimo y su máximo se están produciendo los cierres posteriores con lo cual estamos viendo un movimiento lateral más reducido entre los niveles 11 96 y los 12 27 es el momento que estamos aquí vemos de hecho la congestión era muy patente estamos como vemos venimos de largo plazo en un canal alcista como ahí tenemos la velita semanal que marcó máximo y como era lógico que fuese ahí buscando la resistencia del canal pero de momento ya está ahí deshojando la margarita muy importante el nivel de los 12 euros ya que varias semanitas de las que llevamos de las seis últimas ha aguantado ahí los 12 hemos visto penetraciones por debajo de 12 pero los cierres semanales han sido por encima por tanto ese nivel tenéis que vigilarlo muy detenidamente y sobre todo ya vemos ahí la referencia a los 11 92 ya que puede ser la posibilidad de que termine desembocando una ruptura y nos vayamos abajo no obstante si la bicha es capaz de conseguir conquistar los 12 20 es una opción más que probable que vuelva a atacar nuevamente esa zona de los 12 40 a ver si escapar porque desde luego está muy parado muy parado este año ya llevamos ahí en ese rango lateral pues desde principio de mayo y no termina y estamos ya la próxima semana terminamos el mes de junio es decir que llevamos dos meses ahí en ese rango si me permito ustedes para grandear 11 90 12 40 y deshojando a margarita bueno vamos a ver por dónde termina una zona muy potente por debajo de los 12 euros en cierre semanal lo tenemos el 11 60 que es una zona muy importante a vigilar en gráfico semanal si me voy con indy test bueno pues indy test hoy ha caído un 1 27 por ciento pero ya tengo que modificar ya tenemos un nuevo esta semana se ha marcado un nuevo máximo histórico de hecho fue la jornada y el jueves ahí lo tenemos muy bien estupendo muy bien bueno pues esto más importante por primera vez y ya esta vez si esta vez si ha conseguido ya romper el objetivo bueno romper el objetivo pero romper rango lateral que es que me adelanto sé las palabras se me se me amontonan porque estoy pensando estoy con la vista mirando otra cosa ya los 50 31 porque ya llevamos dos semanas que intentando romper ese rango 42 37 42 40 y 46 20 y esta semana ya se ha producido hemos tenido dos semanas intentándolo y no han podido esta semana si la ha conseguido lo cual pues nos abre evidentemente señal de compra con objetivo 50 31 nosotros tenemos ya un objetivo proyectado que son los 48 21 que es el objetivo teórico por rupturas de un triángulo descendente con lo cual estamos ahí qué pena qué pena que haya pinchado ese 1 27 si hubiese sido ese 1 27 por ciento al alza al alza pues seguramente pues estaríamos diciendo indites alcanzado el objetivo bueno así son las cosas es que estamos para sufrir los mercados así que de momento lo que tenemos es que es un valor que tiene una tendencia bueno los indicadores semanales que son los que nos debe interesar sobre todo para el inversor de medio y largo plazo fijaros es que es un color azul uno detrás de otro uno detrás de otro estamos estamos ahora mismo estamos ahora mismo pues en una semana fantástica con señales de compra en el estocástico señales de compra en el más de lo cual estamos en un escenario fantástico os estaréis dando cuenta de que en varios de los gráficos el volumen está disparado está disparado porque porque hoy hemos tenido vencimiento de futuro y opciones sobre acciones e índice así que bueno de momento vamos a ver la barrera que tenemos soporte es la zona 46 20 que son de cortito plazo una primera zona defensiva que vamos a ver si lo mantiene sería bueno de cara pues a intentar casa el objetivo 48 21 y ahí yo ya al menos puedo descansar ya lo que haga si quiere tirar un poco más hacia arriba intentar buscar 50 los 50 31 pues genial no pero vamos a ver si alcanzamos ese objetivo que tenemos muchas ganas porque la verdad que se nos complicó manda señal de compra sería un rango lateral patada alcista otro rango lateral y es que indite que le está costando aunque bueno poco a poco está subiendo y como he dicho que es que encima marcando esta semana uno máximo histórico lleva además tres cierres semanales consecutivos al alza que verdad que está moviendo presión vendedora las largas mechas no lo dice son pequeñas las mechas inferiores pero las superiores son importantes está indicando que hay presión pero bueno esta semana hemos conseguido verá indite rompiendo esa zona de los 46 con 20 y bueno vamos a ver si la bicha es capaz de continuar esa esa procesión ascendente que tiene ahora mismo no bueno nos vamos con a ver ahí tenemos el gráfico mensual que nos vamos aproximando a 48 99 que el objetivo teórico por ese rango lateral de ese movimiento que desde 2015 2015 hasta que 2020 del año pasado rompió el rango lateral fijaron fijaron la historia en fijaron la historia historia por dónde va bueno pues la verdad es que va bastante bien yo no esperaba tanta rapidez en ese movimiento ascendente porque indite no es que se sea un valor de estos que te dejan embobado porque es un valor que sube con bastante facilidad de hecho pues existo de 2015 es que ahí lo tenemos que es un gráfico total retard de 2015 hasta 2023 jugando en un rango lateral muy bonito sinceramente precioso muy de libro así que bueno vamos a ver por donde termina bueno vamos con banco santander banco santander y ha caído un 0 99 por ciento no sé si he dicho lo de indite que indite sube un 1 89 por ciento en la semana y un 20 con 82 sube en el 2024 santander se ha dejado un 0 99 por ciento esta semana y en el año se apreció un 16 99 por ciento hoy cae un 2 39 por ciento vemos la caída de hoy como vuelve nuevamente a tantear el soporte en la zona de los 4 26 4 27 4 30 si quieren ustedes con un número acabado en 0 ya que dicen que el número acabado en 0 creo que tiene afecta a los inversores de una forma de otra bueno pues ahí tenemos ojo ojo con que se produzca caída ojo con que se produzca caída porque es situación bastante complicada la que tenemos ya que podríamos ver caídas que nos podrían llevar en torno a niveles de los 3 80 3 90 mucho cuidado mucho cuidado ahora mismo ante esa situación él está moviendo esa zona que podría ser la zona de soporte por debajo de esa zona de los 4 26 4 30 mucho cuidado ahí está intentando ahí se alejaban veíamos entrada de papel ya ocurrió justamente la semana pasada la semana pasada y ocurrió lo mismo fueron a tocar los 4 30 y recuperaron pequeño rebote yo cuando estaba viendo estos días viendo los gráficos de banco santander y veía veía las pequeñas velitas así en tipo doji yo estaba digo madre mía madre mía esto no esto no levanta cabeza banco santander no levanta cabeza eso sí por otro lado nos dejan bien claro que la señal de compra viene los 4 50 4 50 señal de compra en banco santander ahí ya lo tenemos claro pero ojo como perdamos los 4 30 ojo como perdamos los 4 30 porque es factible que veamos una caída bastante importante insisto hacia la zona 3 90 ahí tenemos la media móvil de los 3 93 y aquí si observamos los indicadores pues bueno los indicadores que voy a decir dan miedo realmente ya incluso el semanal ahí lo tenemos como señal de cortos que ya más que claro cerrar posiciones largas ya que está corto en banco santander llevamos tres semanas consecutivas ya habíamos tenido un techo fijaros cuántas velas semanales ahí esa zona de los 4 80 y finalmente cómo se ha desplomado y ahora pues es situación que insisto que puede ser todavía más peligrosa por debajo de esa zona de los 4 26 así que vigilarlo muy cerca en cierre diario porque puede que la corrección no haya acabado y todavía necesite una mayor caída y como primera zona de parada pues está alrededor de los 3 90 3 80 así que mucho cuidadito en gráfico mensual si es que realmente es que la historia siempre se repite y hay valores con los cuales se juega este es un gráfico total retard de banco santander como podéis apreciar un movimiento lateral perfecto llevamos ahí en ese rango pues yo de 97 96 y lo estamos viendo movimiento arriba abajo arriba abajo arriba ahí estamos ya el tercer mes consecutivo y cómo no puede y fijaros qué gran caída qué gran caída la de este mes de junio nos queda una semana a lo mejor se produce un milagro pero de momento se ha llevado por delante todo lo ganado durante los meses de mayo y abril así que mucho cuidado porque estamos en una zona muy importante y cada vez que nos acercamos a zonas 4 80 5 euros pueden observar las caídas que tienen así que mucho cuidado bueno nos vamos ya para finalizar con telefónica telefónica bueno pues parecía que le iba a costar trabajillo el rebote ya hablamos del martillo ese martillo que dejaba la semana pasada esta semana abonado dividendo está ahí como comentamos la semana pasada el calendario de dividendo hablando de calendario de dividendo a ver creo que me lo deja en algún lado no sé dónde lo he dejado uy que me lo he dejado por algún lado me lo he dejado por algún lado dónde he dejado yo mira que está trabajando anotándolo y no sé creo que no lo he dejado ah mira Bank Inter Bank Inter bueno la fecha de de abono estas son las fechas de abono de Bank Inter de Eborfu de Redella y de Endesa he puesto la del 1 de julio realmente la próxima semana no entramos en julio la próxima semana cerramos el mes de junio pero sí que el vencimiento se va a producir creo que es el jueves el dividendo el descuento dividendo se produce el jueves de Redella y de Endesa así que bueno pues que lo tengáis en cuenta por si a alguno le interesa Redella y Endesa he decidido ponerlo digo por si alguno alguno quiere aprovecharse porque tenéis hasta hasta el 27-28 para comprar acciones de Redella y Endesa así que bueno pues a ver bueno volvemos a lo gráfico ahí tenemos que empezaba paradito muy bien con rebote martillito del que ya habíamos hablado en el vídeo de la semana pasada ahí se paraba los 4 euros digo esto en línea a San Paco Santander le digo esto no va a tirar y finalmente jueves patada la cierta viernes patada la cierta cerrando los 4,089 de hecho esos 4,089 ha sido máximo intradía la bicha nuevamente vuelve a tirar desde zona de soporte en este caso ya con hecho ese descuento de dividendo la zona de soporte ya ahora está situada en los 3,95 ya como adelantaba la semana pasada ya que cuando se produce un descuento de dividendo pues todo se amorda a la cantidad es decir si son 10 céntimos lo que se va a abonar pues los precios que estamos viendo de la semana pasada cuando se produce ese descuento bajan 10 céntimos que son 15 baja 15 no para tengáis un poco la idea de que significan poco los descuentos es decir que lo que os van a abonar es porque realmente se lo descuentan ya al precio al precio de la acción bueno pues de momento tenemos ese rebotito muy bueno telefónica a pesar de que bueno pues estamos viendo ese buen movimiento uy hay algo que no me no me ha cuadrado hay algo que he hecho y que está incorrecto y no sé creo que me he confundido no voy a dar los datos de la subida semanal porque creo que me he confundido y he puesto lo de otro valor por lo que estoy viendo ahora mismo y que no me coincide para nada con lo que estoy viendo en pantalla me he tenido que equivocar cuando lo estoy tomando ya que normalmente yo cojo y todos los días lo que voy actualizando son los los cierres que se van produciendo para tener yo en mi propia hoja Excel todos los datos totalmente actualizados y por mí porque muchas veces compruebo que en diferentes portales ya sea a veces incluso de pago me da cuenta de que hay errores y prefiero llevarlos yo y yo controlando sobre todo los valores del IBEX 35 que eso sí que los controlo todos los días voy anotando los datos y debe ser que me he columpido con algún valor y he tenido que equivocarme seguramente mirando la hoja Excel he tomado las notas no de telefónica sino de otro valor así que bueno semana muy potente por tanto como estamos viendo aunque claro la semana pasada es que cayó cayó brutal bueno pues de momento estamos viendo como hay una zona ahí una zona que está aguantando muy bien ahí lo tenemos sobre esa zona de los 3.95 y ahí vemos ese tironcito vamos a ver si es capaz de conquistar a esa zona de los 4.10 lo cual podría darle ala para intentar nuevamente buscar 4.20 4.30 por extensión bueno vamos hoy me estoy haciendo un lío la lengua increíble así que bueno rebotando vamos a ver lo que puede ocurrir en principio pues la idea que estoy barajando es ¿y si la bicha empieza a subir? rompe los 4.15 que ahora mismo en gráfico diario sería resistencia a batir cierre diario y nos vamos 4.30 y si estamos en un rango lateral 3.95 4.30 es la idea que estoy barajando ya tuvimos ese rango lateral que nos tuvo ahí bastantes meses pero bastantes meses el día que tenemos un objetivo 4.34 ya después de realizar el descuento que nos quedamos muy cerquita y que mala suerte que mala suerte el golpe de la semana pasada que fue fue demoledor pero en el momento vemos como de zona de soporte está intentando buscar rebote claro todo lo que sea perder esa zona ahora mismo de los 3.95 señal de alarma señal de alarma ya que bueno pues se podría irse a buscar esa zona de los 3.80 que fue la antigua zona de resistencia de ese canal horizontal que os estoy señalando con lo cual vamos a ver de momento positivo muy bien si que vemos que los gráficos semanales pues están todos ellos girándose a la alza intentando dar señales de compra en algunos indicadores en otros se están girando en otros como por ejemplo el estocástico ya da señal de compra en el corto plazo vemos también un poquito la situación un poco más complicadilla en los indicadores semanales pero la tendencia de largo plazo sigue mostrándose alcista no obstante no podemos dar por hecho ya por concluida la fase correctiva porque sería totalmente absurdo hemos ido de 4.30 se desplomó a 3.95 y ahora mismo estamos rebotando exactamente eso rebotando así que bueno esto ha sido todo un saludo muy fuerte a todos y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao